Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Alan Wait, La Señal. Bienvenidos a otro episodio más. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, primero que todo, como siempre, gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más. Nosotros seguimos con nuestro fantástico protagonista Alan en la búsqueda de La Señal. No sé si estamos en el aserradero, creo que sí, pero tenemos que seguir La Señal. Seguimos La Señal del amigo Zane, que es el rival ficticio, rival real de Alan en cuanto a escritores. La competencia, vamos. Al menos eso yo entendí en la historia principal. Y vamos a... Seguimos por una serie de caminos, bosques, como siempre, en la tónica de Alan, rodeados absolutamente de esos entes que les envuelve la oscuridad. Desenvuelve la oscuridad. Y que cada vez son más complicados. Entes me refiero a personas y objetos. Las dos cosas. Como también pasaba en Alan Wait. Y nuestro principal objetivo es seguir La Señal, como en todo el DLC, La Señal que... De GPS, vamos. Seguir donde está Zane y... A ver si lo vamos a conseguir, que yo creo que sí. Ya despejamos toda la zona. Estamos en el aserradero, creo. No me hagáis mucho caso. Y... Tenemos que darle al botoncito para que se nos abra un puente, creo. No sé. Por ello que vamos a ayudar a Alan a conseguir despertar de esta pesadilla. Porque es una pesadilla. De tomo y lomo. Bueno. Venga. Aquí vemos un cartel de Alice. Una pasada, tío. De verdad, la historia de Alan Wake... Para mí... No tiene precio, tío. Ah, vale. Esto es el puente. Vale. Oye. Oye, ¿cómo coño subo aquí? Hostia, qué susto. Bueno, pero ¿cómo subo ahí? ¿Cómo coño subo aquí? Espera, 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 espera. Esto lo puedo... Exacto, tío. Ya decía yo. Es que yo me quiero acelerar siempre. Va, veréis, ¿eh? ¿Y ahora? ¿En serio, tío? Vale, vale, vale. Espera un momento. Tengo que ir rápido, tío. Creo. Porque si no, no lo consigo, tío. No me puedo tirar al agua sin más. Exacto. Vamos, Alan. Vale. Tú cállate. Tú estás muy bien allí. A ver, un momento. Bueno, chaval. Joder, tío. Estoy harto de morir ya, ¿eh? Nos esperan abajo. No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad, pero no por ello me hacía sufrir. Había salvado a la casa, pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Ay, Dios. Os vais a cagar. Os vais a cagar en las piernas, tío. Y no me han dado más granadas de estas de iluminación. Y van de coña, tío. Pero no me las han dado más, tío. Y la tiré de manera subnormal. Vale. Vale, por aquí. Sube. Recuerdo. Soy anormal, colega. Joder. Y eso me pasa por distraerme leyendo, tío. Si está en español no hace falta leerlo. Ay, Dios. Solo hace falta yo con mis torpezas, tío. De verdad. Y eso que se... A ver. Sube, anda. Salado. Ya no tengo casi vida. Me van a matar de nuevo. Y estas velas aquí, tío. Una foto. ¿Sein? ¿Eres tú? Tengo que meterme aquí, ¿no? Bueno, chaval. Eh, no te muevas. Así estás fenomenal. ¿Ah, sí? Mira. Sí, pero sonríe un poco más. No te has pasado. Tienes que parecer misterioso. Un tipo duro. Ya sabes que a la gente le encantan los malotes. ¿Esto? Pero soy un malote. Venga, hombre. Escribe sobre cosas horribles. Y a la gente le gusta pensar que las conoces bien. En este libro matas a Casey. Tienes que transmitir algo de... De asesino. Ah, esa está bien. Hazlo otra vez. Estás guapísimo. Pero tengo pinta. Mira que al principio no me convencía la barba. Pero me equivocaba. Te queda muy bien. Tú que nos miras con buenos ojos. Creo que hemos acabado. ¿Vale? Menos mal. Quiero quitarme esta ropa. Parece que estamos contentos. Estoy escuchando un despertador, tío. No sé dónde. Es lo que tenemos los malotes. ¿Dónde está el despertador? Eso fue cuando aún trabajaba. Cuando me sentía como un verdadero escritor. No como un fraude. Era un buen recuerdo. Ojalá no lo hubiera visto. Lucha con sus propios demonios, tío. Alan. Una auténtica obra maestra este juego, tío. Porque además lo plasma fantásticamente bien, tío. Y esa narrativa tan peculiar que tiene Alan Wake. Tan, no sé. Tan en forma de cuento. O de novela. Ropa, ropa. Uf, no veo nada, tío. Esto es nuestro dormitorio. ¿Qué cojones suena, tío? Esto es nuestro dormitorio. El de casa, tío. Despertador. ¿Dónde? Ah, vale. Suena como alguien respirando, tío. Es el estudio de fotos. Dios, qué mal rollo, tío. Qué puto mal rollo, tío. Eso es nuestro comedor. Por si acaso me pilló la... Esto está todo cerrado, tío. Dios, me da un mal rollo impresionante esto, tío. Alan, lo has conseguido. Esta zona de lugar oscuro está más tranquila al menos de momento. Aquí podremos hablar, pero no tengo mucho tiempo. Sí. ¿Cómo salgo de aquí? Es a lo que te enfrentas. Eres tú incluso mientras hablamos. A ti mismo, tío. No te cuida. Viene. Se lo había llevado. Perdido. Lo sabía. No podría resistir. Sabía que no había salida. No, estoy aquí. El mundo estaba mal. Se inese no soy yo. No es más que... Yo qué sé. Un eco, una alucinación. La presencia oscura. La presencia oscura no está detrás. Eres tú quien hace que ocurra. Estás atrapado en tus pesadillas. Luchas contra ti. Vaya puta... Ese es el buzo, tío. Vaya locura, tío. Decía la verdad. Era tan difícil pensar. Era incapaz de hacerlo con sentido. No podía. Quería dejarse llevar. Dejar de pensar. Seguir sin más. Bueno, chaval. Dios, es que no veo nada, tío. No veo nada. Vale. Es destruir los televisores. Sí. O no. Aún no, creo. Hay más televisores. Bueno, tío. Muchísimos más. Hay que bajar, ¿no? Ah, vale. Hostia, tío. ¿Qué dices? Hostia, tío. ¿Qué coño dices? Estoy muerto, tío. Tío. Hostia, pero es complicado. Es muy complicado este juego, tío. De verdad. No lo recordaba tan bestia, tío. Además, te cierran en un sitio que es imposible, tío. Es que además voy con una puta bengala, tío. Sí que puedes... Tienes que saber dónde buscar, pero... Es que para pararse a buscar, ¿entiendes? No puedes evitar esto, tío. No, tío. No quería hacer esto. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Es muy bestia esto, tío. A mí que no me jodan. Es que no puedo, tío. No puedo, tío. ¿Cómo coño voy a pasar esto, tío? Tengo que ir a por los televisores, tío. Y lo otro es secundario. No, es que además aquí ya empiezas chupando. ¡Quema! ¡Quema! ¿Ah, qué quema, cabrón? ¡Quema! Vale. Pues quémate. Tita sea. Es que es muy... Es muy bestia, tío. No puedo. Es que no, no, no. No hay manera, tío. Además voy con una puta bengala, tío. Bueno, pues... Gente, no sé si me lo voy a pasar esto, eh. Ya os lo digo, tío. No tengo ni puta idea si me lo voy a pasar o no me lo voy a pasar. Lo voy a pasar. Y opto que no. Es imposible, tío, pasarse eso con una puta bengala. Además es que te ataca todo, tío. Todo lo maldito... Todo lo maldito... Objeto, tío. ¿Veis? Es que... Oye, tío. Oye, tío. Me cago en tu puta... Algo más que me taque. Todo cuanto meía, haya un recuerdo distorsionado. Un pensamiento perdido. Hasta el mal que aportaba venía de su interior. Sabía que no hubiera asistirse. Dejaste que no hubiera asistir. Una parte del hielo había hecho. Todo había acabado. Él era y... Vamos a ir con... Con esto. Atrás. No, 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 no. Hostia, tío. Está bueno. Oye, tío. Pero es que me vienen... Me vienen hostias por todos lados, tío. Tengo que ir destruyendo las cosas. Pero yo no sé... Con certeza... Vamos a cambiar la pila ya, tío. Vale. Yo no sé con certeza si... No tengo bengalas, tío. ¿Dónde está? Arras, hijo de puta. Oye, ¿dónde...? Hostia, las pilas, tío. Bueno, chaval. Hostia, es que... Vale, tengo que destruir los televisores, tío. Tranquilo. Trás. Vale. Vamos. Vamos. Bueno, chaval ¡No! ¡Sí! ¡Muere! ¡Hostia puta ya! ¡Ya era hora! Vale, tío Tenía que reservarme la bengala Para el final, tío Y aprendes ya un poco cómo va el rollo De que a medida que vas Destruyendo hoteles Te van apareciendo enemigos nuevos No cuando Vale, igual Hostia, una batalla muy épica, eh Realmente Acojonante y genial, pero Frustrante a la vez, tío Porque es que te ataca absolutamente todo, tío Pero claro, yo al principio iba a lo loco Y claro, me sacaba toda la puta habitación entera, tío Tienes que ir de tranqui Y tiene dos fases, digamos Está aquí, por cierto ¿Recordáis que dije que En aquella habitación en el baño Se llamaba Travis? No, se llamaba Carl Stackey El primer, digamos No sé si enemigo Si se le puede calificar como enemigo, tío Un momento, eh, gente Es que no tengo ni idea Vale El primer No enemigo, pero Pero sí Creo que fue en el primero Más teles, tío En serio, tío Joder, macho Oye, estas bengalas están bien Pero me van mucho mejor Las que se disparan, eh No es por nada Y las de litio Buah Ya veréis La que se va a armar aquí Vamos No, tío ¿Qué decís? ¿Qué me estáis contando, tío? Venga, hijo de puta No morirás No morirás Está muy alto No puedo pensar Lo tengo en la cabeza Es que puta locura, chaval Toma, Alan Ese sí que es el doctor Harman, tío Está todo en tu cabeza Es fruto de tu imaginación No Es serio, wey Esos delirios Esos delirios Estamos en la cabaña, tío No hay salida No hay salida Vaya puta locura, tío No necesito salir de aquí No No Como salgo de aquí Como salgo de aquí Increíble Es increíble, tío De verdad Es que no deja de sorprenderme Continuará Pues bueno, gente Aquí termina el DLC De La Señal Fin del episodio 7 Un episodio realmente interesante Un episodio muy loco En el que Bueno Es un poco Como un complemento A la historia principal Por supuesto Es como una especie de Digamos Como un Como si hubieran rellenado más la historia Alan se ve que se quedó En un poco de oscuridad En el final del juego Y Estamos dentro de nuestra propia cabeza Luchando con nuestros demonios Con nuestro yo Malvado, digamos Que todos llevamos dentro Un juego que juega muchísimo Con la Con el Con el sentido figurado Con la retórica Con la lírica Con la La prosa Es una auténtica pasada Yo este Alan Wake Es que es Sublime Lo que pasa es que cuesta pillar De entrada el rollo Y yo pensaba ya que A ver A ver jugar el El juego original Ya tendría un poquillo más de Pero cuesta Cuesta acostumbrarse No es como ir en bici Que puedes pasar años Y luego Cuesta Este cuesta más Cuesta más Pero bueno Al final ya Ibas pillando un poquillo el rollo Porque claro Pensad que hace 10-11 meses 11 meses Justos que lo grabé Una pasada Gente Muchísimas gracias Ya no me enrollo más Muchísimas gracias por estar ahí No sé No tengo ni idea Si vendrá el escritor ahora Perdonadme si no lo llevo Pero son 4 episodios Y Llevar el escritor Antes de Tomb Raider Que son 2 días Conmigo no va eso de Ir grabando Corriendo Para que cuadren los días Con los episodios No Entonces lo más seguro Es que no lo veáis Tengáis un par de días De descanso O 4 días 2-4 días de descanso Antes de que empiece Tomb Raider O sea que no creo que lo lleve No sé A lo mejor cambio de opinión Pero en principio Gente No lo voy a llevar O a lo mejor lo llevo Compaginado con Tomb Raider Más adelante O no sé Vendrá Que vendrá Segurísimo Lo que no sé Es cuando No muy No muy tarde Pero Pero a lo mejor Lo combino con Tomb Raider Bueno lo que os he dicho Si Tomb Raider se publica a las 7 A lo mejor A las 10 de la noche Porque es un juego Que apetece verlo Apetece verlo Digamos Así En plan A las 10 de la noche 11 No sé Creo No sé Que se publica a esa hora Pero no lo sé Eso sin un caso Ya haré un blog Explicándolo Pero bueno Un placer enorme Traeros este app Miniserie aquí De Alan Wake La verdad No tenía pensado Para nada hacerlo Pero Vi que después de De Deerester Había un vacío Eso no va a ser así Esto forma parte Del programa Digamos De verano En que habrá Un poco más de actividad Ya sabéis Que ahora tengo más tiempo Y pues bueno Tenéis un episodio un día Otro otro De otra serie Estoy compaginando dos series a la vez Pero esto no va a ser para siempre En agosto Será Tomb Raider Episodio diario Y en septiembre Será episodio en principio Si no cambia el asunto Cada dos días Porque El tema de mi conexión Es lo que realmente me mata No el tiempo que tengo Porque el tiempo ya veis tú Es subirlo Pero mi conexión es lenta No es fibra óptica Entonces claro No puedo prometer nada Y nada gente Me enrollo como una puta persiana Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias Os quiero muchísimo Y nos vemos en próximas aventuras Un saludo Y cuidaos Logro desbloqueado Todo un amigo ¿Qué? ¿Qué? Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to Major Tom ¿Qué? 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 Comencino countdown Engines en 3 2 Check ignition And may God's love be with you Amén.